¿Qué pasa si la condición de las mujeres está marcada por los intereses económicos, políticos y sociales de cada época? Voy a poner un ejemplo muy sencillito. En una época era muy importante la producción en el campo. Entonces había que hacer patria y tener suficientes hijos. La economía de esa época requería que las mujeres tuvieran entre 8 y 11 hijos, o 13 si se puede. O los que Dios quisiera. Con esa bandera, con los que Dios quisiera. La economía, bueno y entonces también podemos pensar en las abuelas y sus vestidos largos, los trajes de baño que eran horripilantes, no pensar ni en bikini, las mujeres no subían en la bicicleta. Estaban como dedicadas a la casa porque la economía y la época y las costumbres, la religión, la estructura política, así lo requerían. Como la escopeta. Como la escopeta. Y detrás de la puerta y cargadas. Y cargadas, absolutamente. Ahí se crearon, por ejemplo, en México a finales del siglo XIX, se crearon todos los mitos sobre el papel de las mujeres. La reina del hogar, la ama de casa, la madre de sus hijos. La marquesa Calderón de la Barca lo describe muy bien en su libro. De cómo ella viene y dice cómo estas mujeres hicieron un trabajo de independencia. Estuvieron en la guerra y desperdician toda su sabiduría cuidando a sus niños. Ya en Francia las cosas y en otros, sobre todo en Alemania, también las cosas habían cambiado para las mujeres. Y cuando el capitalismo necesitó los brazos de las mujeres, hubo necesidad de que las mujeres tuvieran mucho menos que 13 hijos. Ese es un ejemplo muy claro. Siempre han estado discriminadas y ocupan un papel que necesita una época, un sistema, una necesidad económica. Es muy importante entenderlo. Y lo que es muy cómodo hasta el día de hoy, Paco, es que se nos vea como frágiles, débiles y necesitadas. Necesitadas de protección. De protección. Esa sí es un rollo ideológico. Yo diría que la condición actual de las mujeres es muy diferente a la del siglo XIX. Y todavía los medios de comunicación reflejan, hablan de las mujeres como si estuviéramos en el siglo XIX. Y las mujeres ya son astronautas. Y están compitiendo con los tipos en la minería. Y financieras. Y financieras, y dueñas de empresas, y científicas, ¿no? Porque en el siglo XX las mujeres fuimos en todo el mundo de manera masiva a la escuela. Ese es un cambio sustantivo. Antes no. ¿Y consiguieron el voto? Claro, ese es uno de los otros elementos. ¿En el siglo XX? Nos dio personalidad, ¿no? Nos dio personalidad, personalidad jurídica, ¿no? No solo teníamos derechos, sino también teníamos obligaciones, ¿no? Claro, claro. Algo que parecía, pues, casi de facto, pero que no era cierto, ¿no, Sara? Y siempre tuvimos obligaciones, quiero decirte. Y la personalidad jurídica no me sirve para nada. Ajá. Si no me consideran como persona, ¿no? Claro, exactamente. No podíamos firmar contratos, no podíamos tener, acceder a algún negocio. Así es. Porque efectivamente, pues, estábamos ahí, pero no teníamos eso tan importante para la Constitución mexicana, que es tener personalidad jurídica, ¿no? Claro, no podíamos vender, ni comprar, ni tener nuestros negocios. Apenas hace 100 años, ¿sí lo pueden imaginar? Sí, claro. Ustedes que son tan cultos y que estudiados, es que sí, ustedes, mis dos amigos, que sí saben qué significan 6.000 años de historia. En 6.000 años de historia, apenas hace 150 que tenemos personalidad jurídica. Así es. Y el voto lo consiguen apenas hasta 1953. En México, pero es verdad, Paco, que en todo el siglo XX, desde 1902, adquirimos los primeros derechos al voto en Australia, y luego en Inglaterra, y luego en Estados Unidos. Los sufragistas. Y se llama el movimiento de los sufragistas, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña.